San Valentín llegó, te demostraré mi amor Con mi corazón te dedico esta canción Desde que yo te vi, mi amor es para ti Valeria, por ti yo soy feliz Hoy es un día de amor, de alegría y pasión Por eso corazón, te dedico esta canción Es importante para mí, compartir y ser feliz Valeria, siempre junto a ti Porque Valeria, yo te quiero a ti Valeria Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón Porque Valeria, yo te quiero a ti Valeria Yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón